¡Suavecito! ¡Se corta! ¡Se corta! ¡Se corta la etapa! ¡Se corta! 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 ¡Se cort Hoy en mi playa se viste de amarecura Porque tu valga a ti, el que valga en ti A su calor, tu espalera, tu gloria Cuida en la oferta que tú y mí Cuando la luna del sol se te apagando Y te sientas cansando, no te empiezo Yo puedo que estar esperando Hasta que tus vecinos regresen